Buenas, soy Libertad Chapinal, del equipo de desarrolladores de Erri España y en este vídeo me gustaría contaros qué es Argis Platform. Argis Platform es el nuevo producto de Erri, destinado principalmente a desarrolladores, y se trata de un PAS, es decir, Platform as a Service, con el que se pretende facilitar el acceso e integración de la tecnología de Erri en las diferentes aplicaciones que podamos crear. Argis Platform ha sido diseñado para acercar las potentes visualizaciones de datos y los servicios de localización de Erri a los desarrolladores, para así poder crear soluciones más atractivas, dinámicas y prácticas. Vamos a verlo en detalle. Los principales componentes de Argis Platform son tres, la experiencia del desarrollador, los servicios de localización y el modelo de negocio. Vamos a ver cada uno de ellos en detalle. Respecto a la experiencia del desarrollador, la experiencia del usuario como desarrollador ha mejorado y nos proporciona una gran cantidad de recursos para todas las APIs. Entre ellas está la potente API de JavaScript para el desarrollo web, un conjunto de APIs para el desarrollo nativo y para la automatización de tareas y análisis de datos. Todas ellas han sido creadas para explotar al máximo las capacidades de Argis Platform, como por ejemplo el motor de geometría en el lado del cliente. Admite un gran número de formatos de datos como GeoJSON, formatos de la UGC, KML, etc. Tiene capacidades offline y además tiene componentes y widget listos para crear aplicaciones mucho más rápido. Además, ahora la integración con otras librerías es mucho más sencilla, de forma que con un par de líneas de código podremos integrar Argis Platform con librerías propias u open source, como Leaflet, OpenLayers o MacBook GL. Todos los servicios requieren una autentificación y se puede hacer de distintas formas, con una PICI, que es un estándar fácil de implementar y que puede limitarse a unos servicios concretos, o a través de OAuth, en el caso de que optemos por una seguridad adicional que nos da este servicio. El sitio web para desarrolladores sigue siendo developers.argis.com y es ahí donde encontraremos recursos y herramientas que nos facilitan la implementación de la tecnología. Concretamente, encontraremos una guía para desarrolladores para empezar a usar Argis Platform. Documentación sobre todas las APIs y SDKs. Más de 100 tutoriales y el dashboard de los desarrolladores, que sirve como panel de control para obtener información sobre los servicios que se están utilizando. El segundo de los componentes que hablábamos al principio son los servicios de localización, que son la pieza central de Argis Platform. Todos estos servicios están disponibles bajo demanda y permiten aprovechar al máximo el contenido y los datos de las aplicaciones desarrolladas. Estos servicios incluyen todo. Los mapas bases, la codificación de lugares, el alojamiento de datos, la creación de rutas, así como la visualización y el análisis espacial de los datos. Todos estos servicios pueden usarse en diferentes despliegues y tanto de forma online como de forma online, así como para crear soluciones indoor y outdoor. Y el tercer elemento clave de Argis Platform es el modelo de negocio. Para poder acceder, tan solo tenemos que crearnos una cuenta gratuita en la página de desarrolladores. A través de esta cuenta, tendremos acceso a 2 millones de map tiles, a unos 20.000 gecodificaciones, rutas y a varios gijas de almacenamiento de datos. Además, se mantiene el modelo de pago por uso, con lo que el modelo de negocio es totalmente transparente y fácil de entender. Este ha sido un resumen rápido de todo lo que nos ofrece Argis Platform. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en dejar un comentario o enviar un mail a desarrolladores.arrobaerri.es Muchas gracias.